Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Uno de los puntos fuertes de Tailandia es el turismo, los hermosos paisajes que ofrece el país asiático llaman a millones de turistas al año, sin embargo uno de los atractivos más grandes que ofrece la nación en la actualidad es una extraña formación rocosa similar a una pista de aterrizaje de naves espaciales. Estas rocas de 75 millones de años se han convertido en un curioso y a la vez extraño enigma para los visitantes. El esplendor cultural y natural de Tailandia es único y la nación sabe cómo aprovecharlo. Actualmente un promedio de 34 millones de personas provenientes de todo el mundo visitan el país anualmente. Con esta gran influencia de turista es normal que el país se haya enfocado en florecer el turismo, protegiendo celosamente sus maravillas naturales y culturales. De hecho la autoridad de turismo de Tailandia creó la iniciativa 7 verdes en el año 2011, esto con el fin de promover el turismo sostenible. Esto ha provocado que se generen atracción turísticas cuidadosamente gestionadas, que permitan a los turistas ir cada año y disfrutar las maravillas naturales del país. La iniciativa 7 verdes también ha generado que algunas maravillas naturales, un tanto más curiosas, se hayan dado a conocer en el mundo. Este es el caso de Hinsanguang, las piedras de las tres ballenas. Es una formación rocosa con una antigüedad de 75 millones de años. Esta sobresale imponentemente de las montañas, y su nombre se debe a que desde la perspectiva correcta parece una familia de ballenas. Para llegar a ella se debe acceder a una red de senderos que nos otorgan una experiencia única e inolvidable. Sin embargo, más allá de su belleza natural, existe un misterio que envuelve al Hinsanguang. Hay una que creen diferentes teorías alrededor de la estructura. Una de estas teorías más comunes es la aparición de la ORBS, anomalías visuales que aparecen en fotografías o videos. Y es que de acuerdo a los informes de algunos turistas, las inmediaciones del bosque alrededor de las rocas suelen aparecer estos fenómenos. Sin embargo, el misterio más importante es la teoría sugerida por diferentes teóricos alternativos. Hinsanguang puede ser una construcción bonificada y usada por una civilización avanzada, muy antigua, que llegó a la Tierra en el pasado remoto. De esta forma se justifica la extraña forma que tiene la estructura. Esta, al ser vista desde cierto punto, se asemeja a una pista de aterrizaje para naves avanzadas. De hecho, si se observa con detenimiento, realmente parece que las piedras fueron modificadas artificialmente. Y esta, no es la primera vez que sugiere que alguna formación antigua pudo ser modificada artificialmente, por alguna civilización extraterrestre. Todas estas hipótesis se basan en la teoría de los antiguos astronautas, visitantes muy avanzados, que llegaron a la Tierra en la antigüedad, y posiblemente ayudaron al desarrollo de la humanidad. Pero, ¿tú qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así que les avisará cada vez que suba un nuevo video.